Por otra parte, lo que tendría que haber sido una visita rutinaria de un oficial de libertad condicional a la casa de un ex convicto, terminó en tragedia. Hoy se llevó a cabo la primera audiencia contra Emmanuel Sewell, el hombre acusado de acabar con la vida de Davis Martínez. En la cita se revelaron escalofriantes detalles de este caso. Vamos en vivo con Darío López Capera desde la Corte del Condado de Montgomery. Darío, ¿qué más sabemos sobre esta situación? Pues Alberto, lo que tú dices son detalles escalofriantes, lo que conocimos no solo en la audiencia sino en los documentos de la Corte a los que Telemundo 44 tuvo acceso. La audiencia fue relativamente corta, el sospechoso apareció, compareció a través de videoconferencia. Allí inmediatamente el juez dijo que tiene que permanecer en prisión sin derecho a fianza. Como les decía, los detalles que nosotros tuvimos acceso en esos documentos de la Corte, deja ver que lo que sucedió en este asesinato del oficial Davis Martínez fue realmente escalofriante. Salen a relucir detalles escabrosos del asesinato del oficial Martínez. Y es que según documentos de la Corte, Martínez estaba realizando una visita de rutina solo en la casa del sospechoso. Un vecino confirmó a los detectives del Departamento de Policía del Condado Montgomery que el oficial Martínez llamó a la puerta de Sewell sobre las 9 de la mañana. También confirmó la presencia del automóvil de la gente en el estacionamiento y agregó que sobre las 2 de la tarde, Sewell salió de su apartamento con dos bolsas transparentes de ropa, se subió a su automóvil y se fue. De acuerdo con el fiscal general del Condado Montgomery, John McCarthy, este mismo testigo vio salir a Sewell de su casa en la mañana y tirar algo en un contenedor de basura. El fiscal agrega que en ese lugar se recuperó el teléfono celular del oficial. Poco antes de las 6 de la tarde, oficiales de la policía del Condado Montgomery llegaron hasta el apartamento del sospechoso después de que Martínez no se reportara. Según documentos de la corte, allí encontraron el cuerpo del oficial envuelto en bolsas plásticas debajo de una cama. El fiscal general aseguró que aunque no sabe la cifra exacta, por lo que se describió en el tribunal, fueron múltiples lesiones por objetos contundentes y múltiples puñaladas. Cuando los oficiales encontraron el cuerpo del oficial Martínez, se inició una persecución contra Sewell hasta Virginia Occidental, donde las autoridades lo detuvieron y fue extraditado al Condado Montgomery el viernes pasado. Nosotros buscaremos una acusación por asesinato en primer grado basados en la nueva información que tiene sobre este caso, aseguró el fiscal general. El sindicato de trabajadores de correccionales expresó sus preocupaciones porque el agente Martínez había ido solo a la casa del sospechoso. Para Macarty siempre hay preocupación por los servidores públicos en cualquier situación. Agregó que no hablaría de procedimientos que existen para proteger a estos oficiales en sus visitas, pero sí aclaró que hay situaciones muy peligrosas. La próxima audiencia será el 5 de julio. Allí, como lo explicaba, van a pedir que sea pasado más bien asesinato en primer grado. Esta persona fue condenada hace 20 años por un delito que cometió en los años 90 y fue un delito de primer grado en agresión sexual. También había sido dada la libertad condicional en el 2021. Así que, Alberto, por ahora esta es toda la información que tenemos desde Rockville con la cámara de Alfredo Duarte. Yo soy Darío López Capera. Voy a regresar contigo. ¿Qué tienes más aquí en Telemundo 44? Qué miedo pensar en los cuatro.